Hola a todos, bienvenidos un día más a este especial Chicas de Más Músculos, aunque también, como digo, me encanta que interactuéis los chicos en este canal. Hoy, de hecho, voy a hablar de ejercicios de abdominales, que son mis tres ejercicios de abdominales preferidos. Ojo, los míos, los que a mí me vienen mejor, los que a mí me revientan, de los que a mí me salen agujetas y los que para mí son efectivos. Siempre con precaución, preguntad a profesionales, a cualquier entrenador que tengáis cerca en el gimnasio. Aquí, en Balance, lo hacemos de esta manera. Nunca funcionamos a lo loco, que siempre pueden existir algún tipo de lesiones. Así que, chicos, quedaos conmigo, que comenzamos. En primer lugar, voy a hacer el ejercicio que se llama Leg Raises. Son abdominales colgados en la barra, me sujeto a una barra, me coloco en una posición cómoda, anchura más o menos de mis hombros, y voy a intentar elevar las piernas a 90 grados. Ojo, si no podemos elevarlas a 90 grados, empezar elevándolas a 30. Pero es súper importante que no exista ningún tipo de keeping o ningún tipo de ayuda de intentar llevar los pies hacia atrás y arrastrarlos adelante para subir más lejos. Todo eso nos puede dañar a la zona lumbar. Así que, si vamos progresando en este ejercicio, podemos incluso ponernos peso en las piernas. El segundo ejercicio que voy a hacer es la rueda abdominal. Para mí, muy importante y un trabajo muy efectivo. Se le puede ir añadiendo dificultad, porque no solamente podemos hacerlo con una trayectoria recta, sino ir curvando hacia un lado o hacia el otro. Y en tercer lugar, os voy a hablar de los escaladores. Un ejercicio en el que también se implican otros grupos musculares. Bueno, de hecho, en los otros dos ejercicios también se implican otros grupos musculares. Por lo tanto, es un trabajo muy bueno y muy completo. En este ejercicio vamos a colocar las manos a la altura de nuestro hombro. Quiero la muñeca justo debajo de nuestro hombro, una pequeña retroversión de cadera, o más o menos en una posición neutra. No quiero ninguna anteversión. Y vamos a llevarnos las rodillas al pecho. Podemos ir añadiendole dificultad, haciendo unas repeticiones más rápidas y más efectivas. Bueno, estos son mis tres ejercicios de abdomen favoritos. Yo he acabado reventada haciéndolos, así que espero que también lo acabéis vosotros. Yo más o menos me he medido y suelo hacer en leg races no más de 6-7 repeticiones de una manera de verdad efectiva. En la rueda abdominal aguanto unas 10 repeticiones seguidas, no más, y dejo descansar. Y por último, en los escaladores sí que puedo aguantar unas 20 repeticiones más o menos. Pero todo depende del nivel, de la dificultad que queráis ponerle y sobre todo de la condición física en la que estemos. Así que chicos, mucho cuidado y a reventar esos abdominales. Gracias por ver el video.